La tensión en el extranjero alcanza su punto máximo mientras China advierte sobre la peligrosa situación que se está desarrollando. Mientras Estados Unidos y Filipinas llevan a cabo el mayor ejercicio militar conjunto de la historia, la nueva advertencia de Pekín ha dejado en claro que la cooperación entre países no debe ser dirigida contra terceros y debe favorecer la paz y la estabilidad en la región. Mis amigos, la preocupación aumenta a medida que China fortalece su relación con Moscú y una encuesta reciente revela que la mayoría de la población cree que esta alianza representa un grave peligro para los Estados Unidos. El ex jefe adjunto del ejército, el general Jack King, ha advertido que el ejército chino ha superado a Estados Unidos en armamento y personal, y que los aliados son cruciales para enfrentar la situación. China está empleando tácticas de intimidación y coerción para alejar a nuestros aliados de nosotros, lo que plantea graves preocupaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, la idea de abandonar Ucrania sería un grave error que podría desencadenar una peligrosa situación en el mundo, donde China y Rusia podrían escribir las reglas. Es hora de actuar y ayudar a crear un futuro en el que la democracia y la paz prevalezcan. Patriotas y China advierte sobre la situación en el extranjero mientras Estados Unidos y Filipinas realizan el mayor ejercicio militar conjunto de la historia. La nueva advertencia de Pekín dice que el esfuerzo por estrechar lazos no debe dirigirse contra terceros y debe favorecer la paz y la estabilidad regionales. La preocupación crece por la floreciente relación de China con Moscú, y una encuesta reciente muestra que el 62% de la población cree que la asociación entre ambos países es un grave problema para nosotros. El general Jack King, ex jefe adjunto del ejército, ha advertido que la administración de Estados Unidos, está superada en armamento y personal por el ejército chino, y que los aliados son cruciales para enfrentar la situación. China está usando la intimidación y la coerción para tratar con nuestros aliados, reprimiéndolos y creando distancia con Estados Unidos. Además, la loca idea de abandonar Ucrania para China es fundamental para nuestro actual orden mundial. Ayudar a Ucrania a crear un mundo en el que queremos que prosperen las generaciones futuras es crucial para evitar que Rusia, China e Irán escriban las reglas. Si Rusia gana en Ucrania, gana China, y tendrán incentivos para usar la agresión contra Estados Unidos, y la pérdida de democracia occidental en Taiwán y en la región. Y tú dime qué opinas. Y como dijo nuestro gran presidente Ronald Reagan, los valores fundamentales no cambian con el tiempo y son la base de la libertad y la prosperidad de nuestra nación. Sigamos defendiendo esos valores en todo lo que hacemos. Que viva Trump presidente 2024. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro telegrama arroba news de hoy. Te esperamos.